Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. El Ministerio de Salud contabiliza casi 500 contagios de COVID-19 en la última semana. La Costa Caribe reporta afectaciones por lluvias caídas en las últimas horas. El Consejo Supremo Electoral habilita un sistema en línea para que los ciudadanos nicaragüenses puedan realizar cambios de domicilio. Diputados aprueban Ley General de Bancos, Ley 561. Esta impondrá multas a funcionarios y empleados bancarios que informan a sus clientes que están siendo investigados. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.